Gallo y mucha, mucha grando, mi copa de la viva, hazle copas cabano, cabano mexicano y mucha, mucha grando, ta rivieta con un métrico, mi hijita tanto, ta, ta, po, gallo y mucha, mucha grando, mi copa de la viva, hazle copas cabano, cabano mexicano y mucha, mucha grando, ta rivieta con un métrico, mi hijita tanto, ta tanto, mi copa de la viva, bailando, mi copa de la viva, bailando. Viva el ar re ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!